Listo chicos, ya pasaron 5 minutos, ahora sí vamos a dar inicio a la ponencia de hoy que es la morfología del sistema digestivo, va a estar a cargo del universitario Andy Tamara del séptimo ciclo. Andy ya puedes iniciar con tu presentación. Ya, genial, ya está. Ya, lo voy a poner en el gran historia. Ya está. Y así se está poniendo el orden, ¿no? Si cambia. Dale un minito a eso. ¿Confirmas? Sí, sí está cambiando. Genial. Ya, bueno. Entonces, soy Andy Tamara Canabal y voy a presentarles esta revisión, espero lo más breve que se pueda, sobre la morfología, bueno, la anatomía del aparato digestivo alto. Empezando por una breve definición, ¿no? O sea, el tubo digestivo, el aparato digestivo, viene a ser toda la extensión desde la boca, cabida bucal, hasta el ano, ¿no? Y este, a su vez, va a estar separado en dos. Está dividido en dos por el ángulo de tres. El ángulo de tres sería, digamos, una estructura que une al dodeno y al yeyuno, que están a nivel de, bueno, son ambas partes del intestino delgado. O sea, en otras palabras, podríamos decir que el tracto digestivo alto sería cabida bucal, esófago, estómago y dodeno. Y después, la parte baja, tracto digestivo bajo, sería lo que continúa, ¿no? Lo que resta del intestino delgado, que es yeyuno, hilo, y después el colon. Para esta presentación, yo voy a, o bueno, me he centrado más que nada en tres estructuras. En el esófago y en el dodeno. Ya, bueno. Entonces, empezando con el esófago, sería, prácticamente es un tubo muscular, que, pues, tiene, tiene estas medidas de largo como 25 centímetros, aprox, diámetro de dos. Y está compuesto tanto de músculo estriado como de músculo liso. Y eso, bueno, eso me pareció bastante interesante e importante también. Una primera parte, el primer tercio, el tercio superior, está compuesto de músculo estriado, que es voluntario. El tercio inferior es músculo liso, y la mitad, el tercio medio, es una combinación de ambos. Bien, pero, este, digamos, dividirlo por tercios no sería lo más, bueno, no sería lo más adecuado, no sería lo mejor. Sino, como se divide normalmente, según la cavidad a la que pertenecen, ¿no? O sea, la porción cervical, la porción básica, la más larga, y la porción abdominal, ¿no? La más cortita. Empezando, entonces, con la porción cervical, esta inicia en lo que termina la faringe, ¿no? Y la faringe termina con un estrechez, con un estrechamiento, que lo da la porción cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Y a cómo es esto? Sucede que la faringe está compuesta también de sus músculos, ¿no? Los constrictores, ¿no? Constrictores de la faringe. Entre ellos está el inferior, y ese es el que nos interesa ahorita. El constrictor inferior de la faringe tiene una porción que se va a insertar a nivel del cartílago glicoides. Esa es la porción cricofaringea. Eso de ahí va a hacer como que ahorca ese punto de unión entre la faringe y va a marcar el inicio también del esófago. Bien, esto nos hace entender también que el inicio lo podríamos describir como que está a nivel del borde inferior del cartílago glicoides, pero hacia atrás, ¿no? Claro, posterior. Y este a su vez también está a nivel de la vértebra C6, la sexta vértebra cervical. ¿En dónde termina esta porción del esófago cervical? Sería en lo que va a iniciar la torácica, ¿no? ¿Cuándo inicia ella? En la abertura, cuando cruza la abertura superior del tórax. Otra estructura que se puede mencionar aquí también importante son estos surcos. Son los surcos tráqueosofágicos, por donde van a pasar los nervios laringios. También de esta porción cervical tenemos otras relaciones. Como estas de aquí. Tenemos tanto la derecha como la izquierda, los lóbulos derechos de la glándula tiroides y las vainas carotidas, ¿no? Derecha e izquierda. Y a propósito de ello, su contenido, bueno, el contenido de la vaina carotida, ¿cuál es? Sería la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carotida común, ¿no? Ahí están los tres. Otras relaciones importantes serían las que tiene con la pleura cervical. O sea, el esófago cervical se conecta, no, bueno, no se conecta, ¿no? Se junta o está al costado de la pleura cervical. O sea, esa capa, esa bolsa cerosa que envuelve a los pulmones, ¿no? Y entre esta, entre la parte izquierda del esófago y la pleura, también hay otra estructura que sería el conducto torácico. Otro dato importante que, bueno, esto ya es más paraficio, pero igual lo menciono por si acaso, es que cuando el vuelo alimenticio llega al primer tercio, tercio superior, va a generar un pristaltismo de reflejo en los otros dos tercios, ¿no? Los dos tercios inferiores. Ahora la segunda porción, que sería la torácica. Este de aquí, bueno, va a empezar, ya dijimos, en la abertura superior y termina en el hiato esofágico, que da el diafragma. Bien. Este de aquí, bueno, lo he separado en dos partes, ¿no? Una primera parte, una primera lámina que hablamos de los estrechamientos y sus impresiones y otra ya donde hablamos más propiamente del esófago en sí. Primero, los estrechamientos que es casi casi lo mismo, ¿ya? Que las impresiones. Por ejemplo, el estrechamiento torácico, que también se le llama broncoaórtico, se produce por dos estructuras que están a la izquierda del esófago. Están a la izquierda y al ladito y van a apachurrar, así lo van a apretar al esófago por el lado izquierdo, ¿no? Son el arcoórtico y el bronco principal izquierdo. Estos dos dan ese estrechamiento, ¿no? Y después, al final, ya casi para salir y convertirse en esófago abdominal, el estrechamiento que sucede aquí es el frénico o diafragmático, que lo da este ligamento, ligamento freno esófágico, que por cierto tiene una función importante de permitir un movimiento libre de las dos estructuras que están acá, ¿no? Del diafragma para respirar y del esófago para la dilución sin que ninguno se interrumpa, ¿no? Y las impresiones son lo mismo. Las impresiones son prácticamente igual. El arco de la aorta, la más superior, debajo de ella, el bronco principal izquierdo y al final la que da el ligamento freno esófágico, ¿no? La impresión del diafragma. Y hablando del esófago en sí, en el tórax, lo dividimos en la que está cruzando el medastino superior y la que cruza el medastino posterior. La que cruza el medastino superior va a descender por delante de las vértebras T1 hasta la T4, yendo por detrás del callejero de la aorta y por delante a la vez del pulmón izquierdo. Luego de eso, en el medastino posterior, el esófago igual, sigue posterior y ahora a la derecha del arco aórtico. Y también se va a situar posterior y a la derecha, perdón, posterior al aurículo izquierdo y, bueno, al pericárdio, ¿no? Se dice también que el esófago en este punto sería la principal relación posterior que tiene para el corazón. Ah, y por cierto, el nivel en el que cruza ya para convertirse en un esófago abdominal sería a nivel de T10, ¿no? El yato esofágico está a nivel de T10. Ahora la última porción que ya está más cortita, 1.25 centímetros que, ya, bueno, iniciaría en el yato esofágico que tiene el diafragma a nivel de T10 y termina en el cardios, en la unión gastroesofágica que está a nivel de T11. O sea, prácticamente podemos decir que esta porción, esta última porción va de T10 hasta el nivel de T11, ¿no? Y ahora algunas relaciones que tienen. En su cara anterior va a estar cubierta por peritoneo del saco mayor y en su cara posterior, detrás, va a estar cubierta por peritoneo de la bolsa mental. En el borde derecho tenemos que se continúa, se continúa con la curvatura menor del estómago. y en su borde izquierdo más que continuar se interrumpe o se corta por la insusura del cardios. Esto va a dividir, ¿no? El borde izquierdo del esófago con la curvatura mayor del estómago. Y ahora lo que lo que nos importa un poquito más su irrigación, ¿no? Su irrigación viene a, ya bueno, según la porción tiene diferentes arterias. En la porción cervical están las arterias tiroidas inferiores, esas que vemos aquí. Las arterias tiroidas inferiores, derecha e izquierda, nacen de un tronco, un tronquito, que se llama tronco tirocervical. Ese tronco tirocervical se origina de la subclavia. Bien, estas arterias tiroidas inferiores botan unas ramitas ascendentes y descendentes que se juntan y ya, y ya dan toda la irrigación a esta parte. Para la porción torácica es más sencillo. La aorta torácica bota ramas anteriores esofágicas y nada más. Nada más, bueno. Para la porción abdominal sería que de la aorta abdominal bueno, tiene por decirlo así dos caminos, ¿no? Uno con la arteria frénica inferior izquierda que no es tan importante y la otra a través de la arteria gástrica izquierda que nace del tronco celíaco. El tronco celíaco tiene estas tres ramas que ya las vamos a ver un poquito mejor pero la primera que estamos viendo y aprovechando sería la gástrica izquierda que botaría su ramita esofágica. Para el drenaje venoso en sí es lo mismo sería lo mismo que la irrigación solo que en vez de arteria para la parte cervical si eran arterias tiroides inferiores van a ser ahora venas tiroides inferiores y ya está. Para la porción abdominal hay venas submucosas que igual tienen dos caminos pueden irse hacia la vena porta gracias a la vena gástrica izquierda que está a nivel de la curvatura menor o irse hacia la vena ácigos por las venas esofágicas propiamente dichas van a la vena ácigos y después terminan en el sistema venoso sistémico de la vena cava. Ya ahora el drenaje linfático todos los vasos que llegan a la porción bueno que nacen de la porción cervical serían bueno drenarían en los núvolos linfáticos paratraqueales alrededor de la tráquea y también en núvolos cervicales profundos inferiores la porción abdominal tiene un drenaje bueno esto si es un poquito más importante porque tiene que ver con el drenaje que tiene el estómago ustedes saben que es bastante importante todo el sistema de drenaje linfático en el estómago por el tema de las neoplasias y todo eso bueno todo eso drena en los nódulos linfáticos gástricos izquierdos gástricos izquierdos o sea que suena a la arteria gástrica izquierda entonces esos nódulos van a estar bordeando van a estar alrededor de esa arteria en la curvatura menor de esos salen unos vasos aferentes que llegan hasta los nódulos linfáticos celíacos o sea los que bordean o los que están alrededor del tronco celíaco o que se me olvidó mencionar acá y ponerlo también en el cuadrado es que para la porción torácica también es sencillo por la imagen nos podemos guiar que estas venas esofágicas van a drenar en la vena ácigos hemiácigos accesoria y hemiácigos y todas ellas terminan en el sistema venoso sistémico y ya está ahí quedaría ya ahora para la inervación del esófago hay que acordarnos de lo que les mencioné al inicio que una parte del esófago tiene musculatura estriada o sea musculatura que es que es voluntaria entonces necesita una inervación somática una inervación voluntaria motor y sensitiva ya es por las ramas de los nervios laringeo recurrentes y la otra parte que sería el o sea la parte del esófago que está compuesta por músculo liso ya tiene inervación visceral desde la porción cervical podemos ver eso que ya hay inervación visceral en esta parte van a ser gracias a los troncos simpáticos cervicales cadenas simpáticas cervical esto que van a formar un plexo rodeando la arteria tiroidea inferior o sea era la misma arteria que irrigaba la porción cervical entonces es como que casi lo mismo como que todo se conecta por ahí después para las porciones torácica y abdominal tenemos igual inervación visceral que se da por un plexo nervioso esofágico que combina tanto inervación simpática como parasimpática la parte parasimpática es por parte de los troncos vagales y bueno que es eso de los troncos vagales los troncos vagales son nada más que la continuación que tienen los nervios vagos el par craneal 10 el nervio vago derecho y el izquierdo dan un giro esta es por un por digamos tiene explicación origen embriológico lo que pasa es que el tubo digestivo en sí tiene ese giro da el giro que a las finales termina llevando el nervio izquierdo hacia adelante y el nervio derecho hacia atrás con lo que se transforman o pasan a ser troncos vagales anterior y posterior bueno ambos a nivel del esófago distal van a dar ramos gástricos anteriores y posteriores que después dan ramas para el plexo nervioso esofágico en sí y por la parte simpática tienen que ser troncos simpáticos torácicos que bueno dan dan su contribución a este plexo a través de los nervios esplácnicos mayores que a la vez van a envolver arterias o sea van a formar plexos periarteriales que rodean por ejemplo a la gástrica izquierda y a la a la frénica inferior izquierda ya terminamos hasta ahí con esófago en el caso de estómago bueno este tiene una capacidad de dos a tres litros y tiene ubicaciones diferentes según uno esté bueno según la posición que uno adopte si uno está en posición supina por lo general se encuentra en los cuadrantes superior izquierdo superior pero superior derecho superior izquierdo si uno está recto el estómago pasa a estar un poquito más inferior desciende un poco y en los asténicos que es bueno o sea casos de desnutrición sería ya desciende tanto que va hacia hasta la pelvis y ya ahora hablando de algunas relaciones importantes que tiene principalmente mencionar que está cubierta por peritoneo después anteriormente es decir adelante lo tenemos cubierto por una partecita de diafragma el lóbulo izquierdo del hígado que lo tapa un poquito aquí podemos ver y pues lo que queda lo tapa la pared anterior del abdomen hacia atrás tenemos a la bolsa mental con su contenido que va a formar el lecho gástrico y el páncreas y pues hacia abajo y a los lados tenemos al colon transverso ahora esto del lecho gástrico es como una camita o como un soporte es como la base en donde está situado el estómago ya habíamos dicho que hacia atrás está la bolsa mental pero esta bolsa mental tiene contenido y de arriba hacia abajo sería más o menos como vaso el riñón izquierdo con su glándula suprarrenal la arteria esplénica el páncreas y aparte de eso también el mesocolon transverso que es la bolsita que cubre el colon transverso en el interior del estómago tenemos pliegues que bueno ya los conocemos también algo que mencionar aquí es que esos pliegues abundan más a nivel de la región pilórica que es todo esto que estoy señalando y también a nivel de la curvatura mayor y hay un caso especial existe algo que se llama el conducto perdón el canal gástrico que se da a nivel de la curvatura menor en la curvatura menor cuando no está pasando gran cantidad de alimento por decir sólo esos pliegues empiezan como que a juntar y formar un canal a nivel de la curvatura menor dan ese canal gástrico para el paso de esos pequeños restos y salió bien el estómago también va a tener porciones al inicio tenemos alcardias que es como una banda circular alrededor del orificio del cardias o sea el final del esófago que está a nivel de T11 después tenemos al fondo que es esta cosa como un sombrerito como una cúpula que está debajo de la cúpula izquierda del diafragma ya bueno y que está aproximadamente a nivel posterior de la sexta costilla izquierda por ahí lo podemos ubicar después tenemos su continuación es el cuerpo hasta llegar al antro bueno y a toda la porción pilórica en general la porción pilórica ya tiene varias subdivisiones extra o sea en sí las regiones o las porciones que tiene el estómago son cuatro el cardias el fondo el cuerpo y la porción pilórica o sea el antro es una porción bueno es una región que está adentro de la porción pilórica y ahorita vamos a ver la porción pilórica tiene bueno el antro pilórico que es toda la parte ancha tiene el canal pilórico que es la parte estrecha esta zona de acá y después tiene al píloro y al orificio pilórico y cuál sería la diferencia el píloro en sí es es la parte esfinteriana o sea es es en sí la parte muscular que si se tonifica o que si se mantiene tónica impide el paso del quimo hacia el doden y si se relaja va a permitir que que pase y el orificio pilórico ya es la puertita de salida la puerta de salida después también tenemos para mencionar la curvatura menor que es el borde cóncavo el más corto inicia nivel de la línea zeta o la unión gastroesofágica hasta llegar al antro hasta aquí no más después tenemos la curvatura mayor que inicia en la escotadura o incisoria del cardias y va digamos va curvándose y pasando por las los cartílagos postales 9 o 10 más o menos esa es la referencia continuando medialmente hasta que llega al antropilórico ese sería su recorrido y ahora si vamos con vamos con irrigación el origen de toda la irrigación del estómago de todo es el tronco celíaco el tronco celíaco va a dar estas tres ramitas que ahorita las las explico primero en concreto las arterias que que nos interesan para el estómago en la curvatura están las arterias gástricas derecha e izquierda estas dos arterias son las más importantes porque dan la mayor irrigación de todo el estómago son las las principales después en la curvatura mayor tenemos a las gastromentales derecha e izquierda y como un plus o algo extra tenemos en el fondo y la porción superior del cuerpo a las arterias gástricas cortas que salen de la esplénica que son alrededor de 15 y a la arteria gástrica posterior que también sale de la esplénica ahora sí explicando esto en concreto el tronco celíaco el tronco celíaco tiene estas tres ramitas primero la arteria gástrica izquierda que de por sí ya directamente da irrigación al estómago después tiene la arteria esplénica la arteria esplénica dijimos que originaba la arteria gástrica posterior y las arterias gástricas cortas después tenemos la arteria hepática común la arteria hepática común da una arteria hepática propia a la vez que una arteria gástrica derecha y esa es la que nos importa la arteria gástrica derecha que se origina de esta la hepática común después o bueno como otra rama terminal de de la hepática común viene a ser la arteria gastroduodenal esta arteria gastroduodenal también la vamos a ver cuando realicemos el dodeno va a dar la rama que faltaba para completar el circuito que es la arteria gastromental derecha y ahí estaría ya completo toda la irrigación para el drenaje venoso bueno ya empezamos acá que las venas gástricas derecha y izquierda que están a nivel de la curvatura menor van a drenar directo en la porta después las venas gástricas cortas y gastromental izquierda drenan en la esplénica aquí la vemos como llegan a la esplénica y se juntan con la vena mesentérica superior que es toda esta vena gordita para formar la porta la porta hepática pero aquí hay una aclaración un poquito como de debate que algunos o algunas bibliografías algunos doctores dicen que la vena porta tiene su formación a partir de el tronco espleno mesentérico que se forma gracias a la vena esplénica con la mesentérica inferior y la vena mesentérica superior o sea la vena mesentérica inferior se junta con un tronco y forma la vena porta hepática y otras bibliografías otras opiniones te mencionan esto que la vena esplénica es decir la vena mesentérica inferior no es más que una tributaria de la esplénica no forman un tronco sino que la esplénica pasa por acá y le llega la mesentérica inferior después ya la vena esplénica se junta con la mesentérica superior para formar la porta pero eso ya depende como digo de la bibliografía o con quien vayas a tener la discusión así de simple después la vena gastromental derecha como vemos va directito a la vena mesentérica superior y de ahí a la porta después está la vena prepilórica que es la que vemos aquí que es de vena en la vena gastrítica derecha y hasta su vez en la porta ya está y ahora sobre su drenaje linfático al menos en el mur lo dividen así lo dividen como por sectores los dos tercios superiores que tiene el estómago van a drenar bueno toda la linfa que sale de esto va a drenar nódulos gástricos gástricos por los vasos gástricos derechos e izquierdos que tiene la curvatura menor y bueno un extra sería que el fondo y la parte superior del cuerpo también aparte de ir a los nódulos gástricos van también a los nódulos pancreates plénicos que estarían por acá atrás alrededor de las arterias gástricas cortas y de los vasos gastroventales izquierdos ahora completamos los dos tercios superiores falta lo que está abajo le sigue los dos tercios derechos del tercio inferior del estómago o sea prácticamente la región pilórica sus vasos linfáticos van a drenar en nódulos pilóricos que están alrededor de los vasos gastro mentales derechos a este nivel de la curvatura mayor y lo que queda lo que restaba de la curvatura mayor va a drenar en nódulos pancreates plénicos o sea vasos gástricos cortos de nuevo y esplénicos que están detrás del estómago y ahora su ignoración la ignoración del estómago se vive en parasimpática y simpática todo es vegetativo la parasimpática bueno ya conocemos a los troncos vagales es nada más para saber cuáles son sus ramas la hepática el primero que sale después es ramo duodenal que están a nivel de la curvatura menor y al final como su último va a dar los ramos gástricos anteriores en el caso del tronco vagal posterior es decir por detrás van a ver ramos tanto para las caras anterior como posterior y casi toda la casi toda la inervación o bueno las ramas que botan también van a estar alrededor de la curvatura menor o sea digamos que la curvatura menor se concentra también casi toda la bueno al menos las ramas de su inervación presimpática ya el tronco al posterior da también el ramo celíaco que pues alcanza el plexo celíaco como dice ahí que está bordeando el tronco celíaco ya los lástricos posteriores van a ser su última emisión y esos están detrás del estómago vendrían que están como medios transparentes 6 ya ahora la inervación simpática la inervación simpática el estómago parte de los segmentos novelares desde T6 hasta T9 se da gracias al nervio esplénico mayor y esto va a formar un plexo a nivel del tronco celíaco forma un plexo a nivel del tronco celíaco y este a su vez forma más plexos alrededor de otras arterias que van a llevar al estómago o sea las arterias gástricas y las gastro-mentales que ya sabemos arterias gástricas izquierda y derecha están en la curvatura menor y gastro-mentales derecha e izquierda en la curvatura mayor y así acabamos estómago ahora el último duodeno el duodeno tiene una longitud de 25 centímetros inicia en el orificio pilórico la puerta de salida del estómago y termina en la unión duodeno y ayunal que está a nivel de L2 y es un órgano una vísera parcialmente retroperitoneal y ahorita vamos a ver por qué dentro de sus porciones bueno se viven cuatro son cuatro porciones la primera o superior la segunda descendente la tercera horizontal y la cuarta ascendente la primera porción tiene una partecita que son los tres primeros centímetros que se le llama la ampolla duodenal o vulvo duodenal ese vulvo duodenal no está cubierto por peritoneo y lo demás sí por eso es que el duodeno al inicio les dije que es parcialmente retroperitoneal por esta partecita es que no está cubierto completamente esta partecita está por así decir desnuda que tiene mesenterio y es más móvil que lo demás son sus dos centímetros iniciales los otros tres centímetros bueno esto mide cinco los otros tres centímetros sí son retroperitoneales y no van a tener mesenterio y presentan menos movilidad también y ahora algunas relaciones anteriormente está cubierto parcialmente por peritoneo ya dijimos atrás está desnudo salvo en la ampolla arriba vamos a tener la inserción del ligamento hepato-denal que lo vemos por acá que va a formar parte del aumento menor e inferiormente tenemos la inserción de lo que viene siendo del aumento mayor ahora la segunda porción ¿alguien está diciendo lo? creo la segunda porción descendente es la más larga en el dodeno de siete a diez centímetros va a pasar a la derecha desde L1 hasta L3 va a curvarse alrededor de la cabeza del páncreas y bueno ya hablando sobre su inicio del inicio de recorrido de esta porción se encuentra paralela y a la derecha de la vena cabe inferior bueno y ahora algunas relaciones que tienen posterior medialmente es decir un poquito hacia atrás un poquito hacia la línea media tenemos a la unión del conducto biliar con el conducto pancrático estos dos conductos aquí es el conducto biliar el colédoco después que se une con el pancrático el de WIRSUM para formar la la ampolla hepatopancrética se fusionan en la ampolla hepatopancrética que es lo mismo que la ampolla de váter que le llaman tanto así y se abre al final la abertura por la cual sale se llama papila dodenal mayor y ya bueno esa sería la relación que tiene posterior medialmente anteriormente está cubierto por peritoneo como todo lo demás que vamos a ver debajo ya ahora la tercera porción la moradita la porción horizontal o inferior que mide de 8 perdón de 6 a 8 centímetros y va a pasar por encima de ciertas estructuras pasa por encima prácticamente del psoas mayor derecho de la vena cava inferior de la aorta y de vasos testiculares ováricos derechos anteriormente es decir por delante está cubierta por peritoneo salvo hay una pequeña excepción salvo por donde se cruzan estos vasitos los vasos mesentéricos superiores arteria y vena y esta es la famosa pinza orto mesentérica que tiene que tiene el duodeno que está en la tercera porción en la porción horizontal esta pinza pues es básicamente eso digamos el hecho de que se esté apachurrando el duodeno entre la aorta y estos dos vasos vena y arteria mesentéricos superiores después superiormente tenemos a la cabeza del páncreas y al proceso un siforme que tiene y claro superiormente también está la vena y la arteria mesentérica están arriba y adelante a la vez y otro digamos otra relación importante que tiene es que encima se da la raíz del mesenterio del yeyuno y del hilo ya ahora ah esta es la última porción porción ascendente porción ascendente que es la más corta igual que la primera porción de solo 5 centímetros ya inicia a la izquierda de L3 y va a ir ascendiendo a nivel de L3 y asciende al borde superior de L2 asciende por el borde izquierdo de la aorta borde izquierdo de la aorta hasta alcanzar el borde inferior de la cabeza del páncreas y aquí lo vemos y termina en el traits en el ligamento de traits el ligamento de traits más que un ligamento viene a ser un músculo es un el músculo suspensorio del duodeno ya y es prácticamente lo que da esta unión entre duodeno y yeyuno suspende el duodeno y da este ángulo en donde se divide ángulo duodeno y yeyuno y aquí lo tenemos mejor la composición que tiene este ligamento de traits o músculo suspensorio del duodeno es un músculo de efecto porque tiene una combinación de fibras musculares del diafragma como del duodeno o sea parte de de este ligamento son fibras musculares estriadas del diafragma y a la vez también fibras musculares lisas de la tercera y cuarta porciones del duodeno es una fusión de esos dos músculos y ahora la irrigación para el caso del duodeno las dos bases más grandes son el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior tronco celíaco y arteria mesentérica superior en el estómago es solo tronco celíaco el tronco celíaco ya da abasto a todo todo el estómago bueno ya para el duodeno de todas las ramas de las tres ramas que da el tronco celíaco la que nos importa es la hepática común esta de aquí ya bueno la hepática común da la arteria gastro dodenal que es su rama terminal de la gastro dodenal nace la la primera arteria que ya directamente va a irrigar el duodeno que es la arteria pancreato dodenal superior pancreato dodenal superior que irriga solo la parte proximal del duodeno ya si hay una pancreato dodenal superior tiene que haber una inferior si la superior irriga la parte proximal la inferior va a irrigar la parte distal así de simple la superior nace del tronco celíaco y del hepático común y la inferior va a nacer de la arteria mesentérica superior acá la vemos ahí está esta sería la arteria pancreato dodenal inferior ambas tanto la superior como la inferior se juntan en un nivel que es este a la entrada del conducto biliar o sea el colédoco ¿no? y este punto de referencia es bien importante y de nuevo hacemos referencia a un origen embriológico es importante porque podemos ver cómo se empieza a diferenciar la irrigación que tiene el tronco celíaco en el tubo digestivo y la arteria mesentérica superior también en el tubo digestivo el tronco celíaco sería como parte del tubo intestino anterior del intestino anterior ¿no? y la arteria mesentérica superior sería como parte del intestino medio y esa sería la división ¿no? justo en este punto es en donde se empezaron a separar la arteria mesentérica superior de aquí para abajo y el tronco celíaco de aquí para arriba ¿no? y el drenaje venoso bueno ya es más sencillo ¿no? ya hablamos de las venas dodenales o prácticamente las pancreatododenales que son las las más importantes que llegan a la vena portepática directa o indirectamente aquí lo tenemos ya un poquito más claro esta pancreatododenal superior va a llegar a la vena portepática y la pancreatododenal inferior vamos a ver que drena primero en la vena mesentérica superior y de ahí ya de ahí llega a la vena portepática y ahora su drenaje linfático ya vamos a tener vasos linfáticos anteriores y posteriores atrás los anteriores van a nódulos pancreatododenales que están alrededor de las arterias pancreatododenales y nódulos pilóricos que están alrededor de la arteria gastrodenal y los vasos linfáticos posteriores van hacia los nódulos mesentéricos superiores o sea todos hacen referencia a una arteria la idea o lo principal de al menos el drenaje en el dodeno es que todos esos nódulos pancreatododenales pilóricos mesentéricos superiores dan vasos diferentes que llegan hacia los nódulos celíacos los nódulos celíacos que claro están alrededor de la arteria celíaca del tronco celíaco perdón y ahí terminaría ese drenaje y ahora hace inervación la inervación del dodeno también es vegetativa solo vegetativa parasimpático y simpático por la parte de lo parasimpático tenemos al nervio vago y la parte simpática sería por parte de los nervios esplácnicos mayor y menor que juntos van a llegar a conformar este plexo un plexo celíaco y un plexo mesentérico superior aquí están juntitos plexo celíaco y plexo mesentérico superior estos dos plexos van a ir envolviéndose en arterias en las arterias que van a llegar a irrigar el dodeno formando los plexos periarteriales que van a llegar hasta las arterias pancreato dodenales que ya vimos que son las que dan irrigación del dodeno así de simple llegan esos dos nervios esplácnicos mayor y menor forman estos plexos y de estos plexos celíaco alrededor del tronco celíaco y alrededor de la arteria mesentérica superior pasan a formar plexos alrededor de la arteria pancreato dodenal hasta llegar a todo el dodeno y eso casi casi es todo esta es la última imagen que traje esta de aquí me parece bastante importante porque el clínico del día de hoy está orientado un poco más a lo que es hemorragia digestiva alta por eso solo se habló de tracto digestivo alto y dentro de ello una gran cantidad de esos episodios de hemorragia en todo digestivo alto es por parte de lo que son varices esofágicas y esto se explica acá con anato entonces vamos a revisar la sanastomosis portocaba en primer lugar que son estas son puntos en donde la sangre que tenía una dirección hacia la porta y la sangre que tenía una dirección hacia la vena cava se juntan y hay cuatro puntos de unión que vamos a ver ahorita el primer punto de unión es la anastomosis con venas esofágicas ya como es esto teníamos que hay una vena gástrica izquierda que está a nivel de la curvatura menor y que llega a la porta ya bueno esta vena gástrica izquierda se conecta con una vena con la vena esofágica que drena en la vena ácido y esta a su vez la vena cava esa sería el primer punto de unión de conexión entre la sangre de la vena cava con la vena porta por así decir el segundo punto de unión es en las anastomosis rectales sucede que la vena rectal superior drena hacia la vena mesentérica inferior y las venas rectales media e inferior van a las venas ciliacas hacia la vena cava entonces venas rectales inferior y media que van hacia la cava se juntan con la vena rectal superior que va hacia la porta así es luego la tercera anastomosis sería con las venas parambilicales estas venas parambilicales drenan hacia la vena porta y se juntan con venas epigástricas superficiales que van hacia el sistema venoso de la vena cava pasando por la femoral este sería el tercer punto de unión parambilicales que van a la cava con epigástricas superior que van hacia la perdón me confundí parambilicales que van a la porta con epigástricas superficiales que van hacia la cava y este de aquí este punto es importante por ejemplo en la cirrosis hepática porque es lo que va a generar lo de la cabeza de medusa o el hecho de que se formen varices en la parte superficial del abdomen estas venas son superficiales cuando acá en la cirrosis hay una obstrucción se empieza a devolver la sangre hasta aquí aumentándole la presión generando varices y pues son venas que son como dice su nombre superficiales en la pared de las lones y por eso se ve así y la última en nostomosis es la retroperitonele son las retroperitonele que serían por parte de venas mesentéricas superior e inferior o sea es como una conexión entre ellas y las venas lumbares que van hacia la vena cava superior o sea las venas lumbares que van hacia la cava se juntan con las mesentéricas superior aquí están superior e inferior que van hacia la porfa y eso sería así esto gracias ya acabo Anthony listo muchas gracias por tu ponencia chicos ahorita todavía no se vayan voy a dejar el postes y hay un código que les va a pedir en el postes que tienen que colocarlo ahorita también les voy a dictar el código por mientras les voy a ir mandando el postes para que lo vayan rellenando un momento que les va a pedir